Hace algunos días se presentó en el Auditorio del Sodre la última novela de Claudia Mengual, Cartagena. Vamos a hablar de este trabajo, de este libro, ahora en unos minutos nada más, pero bueno, tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que vamos a aprovechar para hablar de otros asuntos vinculados a la literatura. ¿Cómo estás? Hola Jaime, un placer. Un gusto recibirte. Gracias, gracias. Bien, ¿qué supone un nuevo libro en la carrera de una escritora que ya lleva, por lo pronto, me jacto de seguirte desde el primer libro, más o menos década del 2000, ¿no? Comienzo del 2000, o sea, en 15 años, un nuevo libro, ¿qué significa? Significa una etapa en la vida, porque cada libro, y más en mi caso que demoro años en publicar uno y otro, es un mojoncito en la vida, entonces es eso, es vida que transcurre entre un texto y otro. En este caso, Cartagena es un retorno a la ficción después de la publicación de mi último libro, que fue la biografía, el ensayo biográfico sobre la vida de Susana Soca. Así que es un retorno gustoso y casi diría desesperado a la ficción. Ahora te hacía mención, antes de salir al aire, de un libro de Javier Cercas que estoy leyendo, y que mencionaba el tema de la ficción, y dice que la ficción a un escritor, la realidad lo mata, y la ficción lo salva. Se repite muchas veces esa frase en este libro. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del mundo de la ficción sucede lo que yo llamo siempre la verdad de las mentiras. Dentro de la ficción todo es mentira, pero como uno establece un pacto ficcional con el lector, dentro de ese pacto ficcional acaba por ser todo verdad. Y el autor, Jaime, es un pequeño dios. Esto es algo que dijo el poeta chileno Vicente Huidobro hace ya casi un siglo. Entonces, en el mundo de la ficción, donde todo lo que pasa es una mentira verdadera, el autor, pequeño dios, puede crear la realidad como quizá le gustaría que fuera la otra realidad, o observarla, o criticarla, y ahí se salva. Y se salva también porque escribir es primero un viaje hacia adentro. Un viaje doloroso, en el que uno a veces encuentra cosas que no desea ver, pero es un viaje sanador, terapéutico, cuando realmente uno se anima a ir hasta el fondo. Yo creo que la ficción salva a los escritores en primer lugar, y en algunos casos, ojalá así fuera, algunos lectores. ¿Por qué? Porque todos sabemos como lectores, y eso tú lo sabrás muy bien, y un escritor además antes es un lector, que en circunstancias tristes de la vida, cuando uno no ve luz o no ve caminos de salida, la ficción a veces es lo que nos rescata. La posibilidad de encontrar en una frase, de una novela, de un cuento, o mucho más, en el verso de un poema, que son de una contundencia brutal y descarnada, esa lucecita que a veces es lo único que uno necesita para zafar, para soltarse del aislamiento, que es lo más peligroso y es lo que conduce a la destrucción. Yo como lectora lo he experimentado. Y tengo el recuerdo de haber escuchado a algunas personas que han estado privadas de libertad y que han contado dos experiencias. Una, que la lectura las ha salvado, y la otra, que privarlas de la lectura era una forma de torturarlas, y que para rescatarse de ese momento de desesperación, se repetían mentalmente las lecturas que recordaban. O sea que yo creo que la lectura es una salvación y, entre otras cosas, no se hace más libre. Desarrolla el pensamiento crítico. Bueno, Marcelo Estefanel ha escrito sobre ese tema. Era uno de los casos en que estaba pensando. Sí, sí, claro que sí. Ahora vamos a ver tapas de tus libros. Y justamente allí uno de tus libros, más que una sombra, trata el tema del suicidio. Un tema muy complicado. Entonces, lo hemos hablado mucho de esto contigo. Quien comete un suicidio, quien atenta contra su propia vida, es valiente, es cobarde. ¿Cuánto saber sobre el suicidio le puede hacer bien a otros que, en una sociedad con tanta depresión como ahora, la literatura puede, no digo salvarlo, pero por lo menos hacerlo reflexionar y frenarlo en su decisión? Yo estoy convencida, además, de que la ficción a veces es más efectiva que el ensayo, porque toca otras fibras de la persona y no requiere a veces de intelectualizaciones. También creo que la literatura no debe dar respuestas, sino estimular la reflexión, acompañar con más preguntas. Con respecto a Más que una sombra, que es una novela que ya tiene unos cuantos años, justamente a mí me llevó cuatro o cinco años de estudio y de investigación con diferentes especialistas para tratar de desentrañar los misterios de ese acto tan tremendo y tan, finalmente, misterioso que implica acabar con la vida propia, ir contra el instinto de supervivencia. Y una de las cosas que aprendí, y por eso me importaba estudiar para escribir Más que una Sombra y no simplemente ir con preconceptos, es que es absurdo hablar de valentía o de cobardía, Jaime. Porque cuando la persona llega a esa última instancia, no hay libertad, no hay posibilidad de elección. Es un instante nada más, que es el instante en el que cuaja el dolor y la persona lo único que quiere es terminar con ese dolor, no necesariamente terminar con su vida. Es como un apagón existencial, que a veces se reactiva en el momento del suicidio y que por lo tanto produce esas contramarchas. Por ejemplo, la persona, el defenestrado que intenta agarrarse del muro de la ventana o el que ingiere pastillas y luego hace una llamada telefónica. Hay algo así como la energía tan grande que de alguna manera necesita el acto del suicidio hace que la persona vuelva en sí, a veces tarde. Yo creo que hay que hablar de estas cosas. No es cierto que sea contagioso, ese es otro mito. No es contagioso hablar de estas cosas. Hay que hablar porque hablar implica conocer y conocer nos permite ver los síntomas y prevenir. Nosotros tenemos en nuestro entorno una cantidad de personas que quizá podrían ser ayudadas si lográramos detectar esos síntomas a tiempo. Pero como no se habla, como tampoco cuando acontece un suicidio en una familia se cuenta o se oculta muchas veces porque produce sensaciones encontradas de dolor, de rabia, de culpa. Uno se enoja a veces con el suicida y de esto hablo por experiencia propia. Entonces se tapa. Duele mucho decir que una persona que está en nuestro entorno se ha quitado la vida. Hay que hablar porque esto se puede prevenir. Y lamentablemente en el Uruguay, como tú decías, tenemos un índice alto de suicidios potenciado por circunstancias. La crisis de 2002, por ejemplo, fue un gran disparador. Sobre la cual escribiste también. Exactamente. Este libro además gira en torno a aquella crisis. Pero hay que hablar y hay que hablar en términos técnicos. La ficción es simplemente un envoltorio más ameno, más amigable para llegar a otros territorios que pueden ser más áridos como puede ser el discurso de un académico. Pero hay que hablarlo con seriedad, no tener miedo. Fuiste la primera escritora que yo conozco que puso su dirección de email, de correo electrónico para tener contacto con los lectores. En un caso tan extremo como este, ¿cuál fue la devolución de la novela sobre el suicidio? Sí, bueno, la dirección de correo electrónico tú sabes que desde el principio estuvo, incluso peleando contra las editoriales, que en aquel momento lo veían como algo. Yo dije, esta mujer está loca, claro. Pero tú sabes que no, porque finalmente la gran retribución que tiene un autor es la carta del lector. Y el mail, de alguna manera, permite que ese contacto sea más fluido. Con más que una sombra hubo una cantidad de mails, que además siguen llegando porque eso se mantiene con el tiempo. Y experiencias de personas que lo habían intentado, experiencias de familiares, sobrevivientes, de suicidas y casos estremecedores como el de una persona que ahora es una querida amiga a la que admiro, que llegó el día de la presentación con el libro y me dijo que hace una semana su hijo jovencito se había suicidado y yo la miré y le dije, bueno, ahí será, este el momento de leer este libro y me dijo, quiero ver si puedo entender. Esa mujer, no la nombro simplemente por delicadeza, pero seguro que no importaría que la nombrara. Esa mujer ha venido a lo largo de los años al resto de mis presentaciones y ha sido fantástico ver la evolución. El dolor no se va, el dolor acompaña toda la vida, pero cuando uno entiende esos mecanismos uno puede desarrollar los conceptos y elaborarlos mejor. Es fantástico ver la evolución vital de esa señora y hace unos días cuando presentamos Cartagena en el Sodre, se apareció para que le firmara Cartagena y me dijo, aquí vengo para contar de que acabo de tener una nieta y que es una compensación de la vida. Bueno, la literatura tiene esas recompensas. Está bueno eso. ¿Y qué significa? También además los libros anteriores hablaban de personajes marginales o más que marginales no, discriminados. Capaz que salvo en esta, en esta novela de la cual vamos a hablar ahora, también en La Rosa de Jericó y en El Vendedor de Escobas había personajes discriminados. ¿Por qué te preocupaban ese tipo de personajes? Uno escribe siempre sobre lo que realmente tiene en su interior, los miedos, las mortificaciones, porque en cada uno de esos personajes marginados seguramente hay un poquito de mí y nunca estoy completa en todos. Esa es la maravilla de la ficción, que uno no necesita ser 100% autorreferencial para estar hablando sobre lo que a uno lo preocupa o lo angustia. Entonces esas marginaciones que pasaban por el lado de a veces sentirse un poquito diferente, sentirse un poquito discriminado, sentirse no querido, esos conflictos que tenemos en las personas, están puestos en cada uno de esos personajes. Lo fantástico de la escritura, y por eso también es salvadora en este sentido, que cuando uno hace una escritura muy seria, con elaboración, con mucho tiempo de digerir el asunto y masticarlo y reflexionar, y después escribe, y después viene la devolución de los lectores, el proceso es sanador. Entonces esas angustias no desaparecen, pero están de otra manera, se llevan de otra manera. Por eso escribir es fantástico en ese sentido. ¿Te sentiste discriminada? Ah, sí, pero yo me pregunto quién no, Jaime, en algún momento de la vida. No discriminaciones serias, pero sí, claro, claro. Por mujer en la literatura, por ejemplo. No, 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 justamente ayer estuve hablando de eso con unos compañeros de lectura muy queridos. No, no, sería injusto que lo dijera. Pero sí, he sentido, y esto tiene que ver también con complejos personales, he sentido la exigencia de tener que probar que una mujer puede escribir sobre todas las cosas, sobre todos los temas, y no necesariamente para mujeres. El sábado pasó un pequeño tramo de una entrevista de Isabel Allende que hablaba sobre este tema. Vamos a verlo, son 40 segundos, donde habla de estos asuntos Isabel Allende. ¿Cuándo recibes el Premio Nacional de Periodismo? No, no, no fue de periodismo, fue de literatura. Perdón, de literatura. ¿Marca un antes y un después? Exactamente. ¿Eso fue el 2010? Exactamente. ¿Por qué un antes y un después, dices tú? Porque una cosa es que un jurado te entrega un premio, otra cosa es que te reconozca el ambiente. Porque siempre tuve el reconocimiento popular en Chile, yo me subo a un taxi y el taxista o su hija ha leído uno de mis libros. La persona que me atiende en un restaurante, en la peluquería, todo el mundo, ese reconocimiento lo tengo. Pero el respeto oficial de los críticos o de los literatos o de los que se creen literatos, no, hasta que no te dan el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué es la literatura? O masculina y no machista. Porque la alfabetización de la mujer es un hecho en términos históricos relativamente reciente. La mujer, ya no que escribe y publica, que como decía Duby, es la gran liberación femenina. Publicar, escribir y publicar, porque entre otras cosas antes implica pensar con libertad. Pero pensemos que la mujer escolarizada, fíjate qué sencillo lo que te estoy diciendo, es un fenómeno muy reciente. Sí, principio del siglo XX. Entonces, ¿cómo podemos pretender que las mujeres de manera masiva escribieran si quizá no sabían ni leer? Yo ahora estoy dando en un curso Madame Bovary y uno de los problemas de Madame Bovary es que lee, y lee muchísimo. Y como lee, piensa. Y como piensa, imagina otras vidas posibles. Hay un libro que está de moda ahora, que es algo así como las mujeres lectoras son peligrosas. Ah, si las mujeres que leen son peligrosas. Algo así, sí, sí. Y después hay otro que dice, las que escriben también son peligrosas. Es cierto. Pero lo que quiero decir es que Emma Bovary se permite la posibilidad de soñar con otras realidades. Dejemos de lado después lo que ella hace para alcanzar esas realidades. Porque lee, es la lectura lo que le abre la imaginación, además de algunas circunstancias de su vida muy particulares. Y cuando su suegra se da cuenta de que esa mujer está volando demasiado alto y que su hijo, Carlos, le queda chico como esposo, lo que hace es cortarle la suscripción a esas lecturas, a las revistas. Porque se da cuenta de que es a través de la lectura que crecen esas alas de los deseos de Emma. Entonces, volviendo un poquito a lo que decía Isabel Allende, el reconocimiento de los lectores yo creo que siempre es el más importante. No necesariamente legitima una buena obra, porque puede ser masivo y no legitimar una buena obra. El reconocimiento de la academia va hacia claves quizá más vinculadas a lo literario, a la calidad del texto. Y también es importante. Yo creo que todos lo son. Hay que trabajar, Jaime. Yo creo que no hay que quejarnos, no debemos quejarnos las mujeres, sino que debemos trabajar con honestidad y con calidad. Cuando se abren los espacios y la posibilidad de publicar es un enorme espacio al que no todos acceden, tenemos que valorarlo y no desperdiciarlo. Y trabajar con seriedad. Y eso es un desafío para mí. Realmente. Y bueno, lo otro que hay que pensar también es hasta dónde el reconocimiento popular puede legitimar una obra, estaba pensando en el ejemplo del teatro, donde cuando se daba el Florencio al espectáculo más popular, siempre, siempre, el 100% de los casos no coincidía con lo que decían los jurados. Y muchas veces nos pasa cuando leemos una crítica literaria o de cine, que luego vamos a ver la película y decimos ¡Qué raro! La crítica, ¿cómo podía ser tan buena o tan mala si esto me gustó o no me gustó? Bueno, porque pasa por claves distintas. Cuando un lector aprecia una obra, no solo aprecia la calidad técnica de la obra, sino también cómo ese texto, en este caso, ha tocado sus fibras íntimas. Cuando un crítico, y cuando me refiero a un crítico, no me refiero a una persona que opina sobre un texto, sino un crítico especializado, emite su opinión, está trabajando sobre claves más técnicas que no necesariamente tienen que haber tocado su alma. En el único caso en el que yo creo que es inadmisible la crítica es cuando está viciada de las miserias personales. Algo que es muy complicado en nuestro país, porque es muy pequeño, todos nos conocemos, de alguna manera estamos relacionados, y eso es un problema. Hacer crítica literaria o cinematográfica en nuestro país es delicadísimo, porque quien la hace tiene que tener a raya esas bajas pasiones que todos tenemos, y así debería ser. Ayer justo publiqué una caricatura con una frase de Miguel Olivec, el polémico escritor, exactamente, que dice, vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos. Sí, claro que sí. Bueno, y solamente quiero decir a raíz de Ulbeck, que me parece un escritor estupendo, el mapa y el territorio, me parece un excelente libro, no he leído su misión, pero que también a veces los libros llegan cuando deben llegar. Su misión creo que salió unos días antes de la masacre de Jean-Pierre. Se presentaba al otro día o a los dos días de enero, después de saliendo. Y salió cuando debía salir, y eso también a veces son golpecitos de suerte, dejando de lado la enorme calidad de este escritor. A raíz de la muerte de Eduardo Galeano, me preguntaban acerca de mi opinión, y una de las cosas que yo comentaba, es que lo había leído en la adolescencia, y luego al conocer a otros autores, yo había citado a Cortázar y a Rulfo, que son de mis preferidos, había dejado la lectura de Galeano, pero que reconocía lo que había significado ese hombre como un escritor reconocido internacionalmente, cosa que a los uruguayos nos cuesta mucho, y lo reconocía también como un empresario de su obra, que es algo también digno de destacar, porque lo hacemos muy mal, todas las personas... Y para muchos es mala palabra también. Y para muchos es una cosa condenable, cuando nosotros debemos reivindicar nuestro derecho a vivir de nuestro arte, y Galeano eso lo hizo muy bien, pero sobre todo decía, y conecto con lo de Hulbeck, que Galeano escribió lo que debía escribir en el momento en que debía escribirlo, y para un público que estaba ávido de ese tipo de literatura, me refiero en concreto a lo que significó Las venas abiertas en su momento. Muchas veces los libros que llegan en el momento justo, tienen una repercusión particular que quizá no tendrían si llegaran a destiempo, y eso no significa un cálculo comercial del autor, a veces las cosas suceden, y bueno, ahí hay que estar atentos. De hecho el propio Galeano dijo que hoy no la escribiría. O que quizá no volvería a leerla porque hay cosas que ya quedan anacrónicas, o que quizá Las venas abiertas nunca debió ser leído como un libro de historia, porque no lo era. La confusión entre el rigor del texto histórico, que debe ser, que también podríamos discutir si no puede ser incluido dentro de la literatura, la historia, porque tiene una cantidad de claves, como por ejemplo, ese corte de lo que el historiador selecciona, lo que escribe, lo que no escribe, que tiene algo de literario, además de las plumas. Pero en el caso, digamos, de lo de Galeano y de las personas que tomaron parte de su literatura como libros históricos, hay un error. Galeano tenía ante todo una base poética, y entonces buscar rigor histórico en su literatura, por supuesto que iba a decepcionar a unos cuantos. Y yo creo que ese fue uno de los problemas para que algunas personas lo rechazaran. Vamos a Cartagena. Vamos a Cartagena. Por lo menos virtualmente. Uy, qué lindo sería ir de verdad. ¿Cómo nace una idea para una novela? De maneras distintas. No me atrevería a decir que siempre igual. En mi caso casi siempre predomina el tema, el asunto, y después aparece la historia. Yo trabajo sobre ese asunto, estudio, investigo, y después aparece la historia. En el caso de Cartagena las cosas se dieron de otro modo. Como yo te decía más temprano, yo necesitaba volver a la ficción. La investigación para agarrar a Avis, la biografía de Susana Soca, me había llevado varios años. Había tenido que ir a Buenos Aires, después a París. Todo precioso y glamoroso cuando uno lo cuenta, pero muy sacrificado cuando uno está en el campo de trabajo. Y con las restricciones de lo que un ensayo supone, estar demasiado atado a las fechas, tratando de mantener... Ahí sí el rigor. Ahí sí, es otro rigor, porque es el rigor de la academia. Ahí no tenés licencia para mentiros. No, de todas maneras, yo en Rara Avis intenté infundir de alguna manera la textura de la prosista para que el libro no fuera tan árido, ¿no? Para quitar esa cosa del libro académico que puede espantar. Ojalá, ojalá lo haya logrado y sobre todo, ojalá ese libro sirva para que otro investigador lo tome y continúe el trabajo sobre Susana Soca. Yo creo que el conocimiento tiene que ser así solidario, ¿no? Son como ladrillitos que uno va poniendo para que después venga otro y lo continúe y por eso el rigor era tan importante. Los datos tenían que ser chequeados y corroborados y cuando no había certeza tenía que dejar la hipótesis abierta, pero no plantearlo como una seguridad. Entonces, al terminar el periodo de escritura de Rara Avis, la ficción me llamaba como con desesperación. Es otra clave, es otra clave incluso mental, probablemente psicológica. Y necesitaba de esa libertad creativa. Entonces, me pareció que ambientar una novela en Cartagena me iba a permitir esa libertad. Primero el desafío de quitarla de este ambiente montevideano, en el que yo, sin nombrar Montevideo, pero aún así había situado el resto de mi literatura. Eso era un gran desafío, porque había que trasladar toda la trama a un lugar que no era el mío, al que yo había visitado más de una vez, pero que no era el mío. Y cuyas calles me iba a ser difícil volver a recorrer, cuyos olores también me podían resultar un poquito más lejanos. Y luego el tono de los diálogos. Trabajar con personajes cartageneros implicaba afinar todo lo que yo pudiera, esa manera de hablar que tienen los costeños, que no es la misma de un bogotano. No es Colombia, Colombia es un país tan rico y tan amplio que la forma de hablar es distinta. Y para eso conté con una ayuda valiosísima de tres cartageneros y de un uruguaya que vivió mucho en Cartagena. Estas cuatro personas leyeron el texto y afinaron esos diálogos con pequeños detalles, pequeños grasejos propios de la lengua, sociolectos propios incluso de cartageneros de distinto nivel de educación, por ejemplo. No era lo mismo un muchachito que vendía sombreros en la calle que un hombre que se había dedicado a la escritura. Había que afinar muchísimo la pluma. Eso me gustaba como desafío. Yo tenía el tema. El tema de esta novela era la culpa cuando nosotros hemos cometido hechos notoriamente vergonzantes y cuando esa culpa realmente nos tranca la vida. En este caso es un hombre que ha cometido, ha tomado decisiones equivocadas. Un periodista. Un periodista además. Me gustó también meterme en ese mundo del periodismo e indagar un poquito, sobre todo acerca de lo que significa esta coexistencia entre los periodistas de la vieja guardia y los periodistas nuevos que vienen. Que seguramente se sentiría muy incómodo acá, en esta redacción tan computarizada. ¿Cómo sienten los periodistas de viejo cuño cuando les viene esta ola de jóvenes con formación universitaria? Eso me gustaba tratarlo. Pero sobre todo la culpa. La culpa y la redención o no de esa culpa cuando en primer lugar la persona la asumía. Porque para todo primero hay que asumirla. Cosa que no es tan evidente. Hay personas que se auto justifican con todo. Y he notado, y eso también tiene que ver con la vida y con los años, que cuanto más alto es el nivel intelectual de esa persona, es más elaborada la justificación y más refinada. Y puede llegar incluso a construir una pequeña teoría que cierra muy bien para justificar sus actos. Pero el problema que no es justificarlo solo con terceros. Es primero justificarse a sí mismo. Yo estoy convencida de que uno puede mentirle al mundo, pero que cuando uno apoya la cabeza en la almohada, la vocecita interior, el pepito brillo que todos llevamos dentro, suena y molesta. Y es lo que le pasa a ese protagonista. El marco de Cartagena me daba la posibilidad de, todo eso que decía, el desafío técnico de llevar mi literatura a otro ámbito, de crear diálogos que para mí van a ser más difíciles. Pero también de añadir color y luz y sabores y olores en un marco sensorial y sensual. Y de trabajar con un personaje que para mí es no solamente emblemático dentro de la literatura, sino a quien creo que muchos de nosotros debemos agradecer horas felicísimas de lectura, que es Gabriel García Márquez, que es uno de los personajes de este tutorial. Pero que no es literatura sobre literatura, que es un tipo de narrativa que a mí me gusta mucho, pero no es eso, simplemente es un personaje más. Pero además quizás el más vulnerable, sobre el que seguramente quienes lo admiraron y admiran a García Márquez jamás escribirían. Bueno, Gabriel García Márquez, nosotros sabemos que terminó su vida hace un año ya, ahora se acaba de cumplir un año de su muerte. Terminó su vida, no sabemos bien cómo, porque nunca se aclaró exactamente cómo lo aquejó la enfermedad, pero se habló de que había perdido de algún modo los contactos con la realidad. Se habló de un Alzheimer en algún momento. Y cuando empezó a desconectarse de la realidad, yo me preguntaba, ¿y cómo será para García Márquez desconectarse de la realidad? Porque ¿cómo habrá sido vivir en la realidad para este hombre que tenía esa imaginación tan prodigiosa? Entonces me gustó imaginar también a ese Gabo de los últimos años, quizá un poco ya desprendido de esa obligación de ser el gran escritor de lengua hispana, ya no colombiano, sino de lengua hispana, y con una sensibilidad a flor de piel, y capaz de sentarse con otro viejo como él, que está así muy loquito y que además se cree que es un personaje de las novelas de García Márquez, y sentarse con ese otro loquito y ponerse a hablar de igual a igual, y generar unos diálogos que realmente no sabemos si están dentro de la locura o si tienen una lucidez fenomenal, porque los límites de la locura, Jaime, no son precisos. Yo creo que salvo la locura diagnosticada de manera clínica, nosotros le decimos loco a mucha cosa. Y a veces yo no sé si los que nos creemos cuerdos no estamos un poco más loquitos que aquellos a quienes le endirgamos esa locura. Entonces también me gusta explorar esos límites porosos entre la cordura y la locura, y es algo que hago en esta novela. Pero también opinás, y opinás sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo, o por lo menos los personajes terminan hablando y diciendo cosas muy severas. O sea, si yo el otro día en la radio te preguntaba cuánto hay de opiniones personales de Claudia Mengual, y tú en forma valiente decías, no voy a cometer el cinismo de, no lo dijiste con estas palabras, pero de decir que hablan mis personajes por mí. Sí, no, yo siempre, no me enojo, pero siempre digo, no estoy de acuerdo cuando los autores dicen que los personajes cobran vida propia. A mí me parece una idea muy poética, es cierto que uno a veces empieza a escribir un texto, y sobre todo cuando son textos que llevan años con una idea, y luego esa idea termina transformándose. Pero toda literatura es un acto intelectual nacido de la mente de un autor, y el autor tiene que hacerse cargo 100% de lo que escribe. Yo por eso, entre otras cosas, sigo mi libro hasta el momento que entra imprenta, de una manera obsesiva, que en la editorial a esta altura lo llevan con elegancia, y no me dicen mucho, pero soy un plomo, porque trabajo con los editores y con los correctores, y me gusta darle la última mirada, porque después yo me tengo que hacer cargo de lo que ahí dice. Ahora bien, y creo que por aquí viene tu pregunta, Jaime. Este personaje, Franco Rossi, que está rondando los 70 años, es un hombre que, como ha vivido acosado por su culpa, y como está muy avergonzado de sí, lo que hace es enmascarar eso siendo una persona rígida, estructurada, una persona que vive acusando a los otros, está enojado con el mundo. Y está enojado con algunos actores de ese mundo de manera particularmente virulenta. Entonces, no todo lo que dice Franco Rossi es lo que yo pienso exactamente, porque yo no estoy enojada con la vida, es el personaje. De lo que sí yo tengo que hacerme cargo, responsable, es de lo que dice el personaje, si en algún momento hiere a alguien, pero como autora intelectual, no porque esos pensamientos estén en mí. Por ejemplo, los diplomáticos. ¿Cómo no? Lea. Se la agarra con los diplomáticos. Rossi no entendía por qué debían llevar aquel tren de vida fastuoso a costa de los impuestos que paga el pueblo, por qué un embajador o un cónsul deben tener choferes, mucamas, jardineros, preguntaba. Pero si hasta hace un mes aquel viajaba en ómnibus y su mujer se compraba la ropa en la feria y de golpe, puff, el militante advenedizo que siempre está en alguna rosca, el político a quien se debe un favor y que no ha logrado una banca, el sindicalista que le toma el gusto a los privilegios, el otro que sabe demasiado, bueno, y sigue así, sigue, ¿no? ¿Por qué ese? O el ataque a los intelectuales también. Sí. Tú me preguntas, ¿por qué Rossi piensa eso o si Claudia Mengual piensa eso? ¿Por qué Claudia Mengual, que se hace cargo de lo que dicen sus personajes, es tan específica en ciertas críticas hacia ciertos sectores? Hay que tener cuidado de no usar la literatura como un panfleto. Uno siempre en la literatura es un poquito uno. Cosa que hemos visto muchísimo y demasiado. Muchísimo, muchísimo. Panfletos ideológicos, ganas de pegarle a una persona y entonces enmascarar ese golpe a través de los personajes. Yo creo que eso es deshonesto. Entonces, repito lo que decía hoy y ahora contesto puntualmente lo que me estás preguntando con respecto a ese tramo. Rossi está enojado porque es un periodista y no le gusta entrevistar a determinados personajes. Y él tiene como una especie de ranking de disgusto. Diplomáticos, políticos, intelectuales, empresarios y gente de la calle. Por ahí me parece que venía su ranking. Y creo que los diplomáticos son los que menos le gustan. Es muy duro. Es muy duro. Y ese es Rossi. Ahora vengo a mí para ser honesta. Yo creo que nunca, como en este momento de hiperconectividad o de comunicaciones masivas, en el que parece que todos estamos conectados y todos nos enteramos de todo, nunca ha sido más necesaria la diplomacia que en este momento. Yo creo y quiero que haya una diplomacia fuerte, profesional, pero sobre todo que trabaje por los intereses del país. Porque son servidores públicos, algunos de ellos radicados en otros países, pero siguen siendo servidores públicos. Sí, claro. Cobran el sueldo que le paga el Uruguay. Cobran el sueldo que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos y por lo tanto debemos exigir. Lo que yo no entiendo es por qué para ejercer el servicio público uno debe tener ciertas prerrogativas que a veces rozan al lujo. Y entonces, parte de eso que dice Rossi es algo que sí yo creo. Yo no entenderé jamás algunos autos lujosísimos o algún tipo de servicio dentro de las casas del servicio diplomático porque no entiendo que una persona para realizar su trabajo deba tener esos lujos. Me parece que se podría hacer con enorme sobriedad y es más. Yo creo que si se retiraran esos lujos, quedarían los vocacionales. Y esos trabajarían mejor por los intereses de nuestro país. El otro día, en una entrevista que compartí con Roberto Musso, Roberto contaba de las dificultades cuando el cuarteto viajaba y viaja, a veces para encontrar financiación, incluso hasta para el traslado de los instrumentos. Él contaba que cuando a veces viajaban en pluna y ellos tenían que pagar exceso de equipaje por los instrumentos. Bueno, yo no entiendo por qué personas que van a trabajar y dejar muy bien a nuestro país, los intelectuales en el sentido más amplio, y aquí en Globo, a escritores por supuesto, pero también a músicos, pintores, periodistas, yo creo que son grandes embajadores de nuestro país. ¿Por qué cuando esas personas se trasladan al exterior muchas veces tienen que o cubrir sus gastos o mendigar que alguien los cubra? Cuando no solo tenemos oficinas para las embajadas, sino residencias. Y las residencias de esos embajadores exceden las necesidades de la familia, generalmente del embajador. Yo me pregunto por qué tiene que haber habitaciones vacías en la residencia de un embajador, en este caso el Uruguay en otro país, y cuando viaja un músico o un pintor o un escritor, tiene que pagarse ese viaje o ir a un hotel. Esas son preguntas que sí me encantaría dejarlas planteadas porque son preguntas nada más a través de este personaje de Franco Rossi y en ese caso sí, me tengo que hacer cargo 100% de eso que acabas de leer. ¿La cultura y la política, por esto que estás diciendo, se llevan mal? No, no, no. El problema es cuando la política se traga al escritor. Es imposible escribir sin ideología y es imposible escribir sin hacer política de alguna manera. El que diga que no lo hace, creo que también está siendo deshonesto o por lo menos no ha reflexionado lo suficiente sobre el asunto. Porque el escritor emite opinión y eso significa tomar posición y colocarse de un lado o del otro. O sea que la inocencia pura o la imparcialidad pura en la escritura no puede ser. Lo que a mí me parece es cuando la militancia política y mucho más la militancia partidaria se cuelan en el ejercicio artístico entonces el artista se debilita porque se embrida, queda atrapado por esa militancia y pierde libertad. Y yo creo que a lo único que no podemos renunciar los creadores es a la libertad. Solamente a eso. Pero luego es absurdo decir que no hacemos política cuando escribimos. Siempre se hace política. Cuando uno habla, de alguna manera está haciendo política. El tema es que a veces también tenemos el sector cultural, a veces se lo vincula necesariamente con un sector político, con la izquierda. De hecho, la actual directora de la Comedia Nacional, Margarita Musto, en la campaña electoral de la primera presidencia de Vázquez, en un acto en el Galpón, dijo la cultura fue esa y será de izquierda. Mayanela Morena, en esta última, dijo, si sos artista tenés que votar al Frente Amplio. Entonces, está esa sensación y muchas veces, y yo lo siento en la radio permanentemente, cuando hablas con protagonistas de la cultura, se parte de la base de que están vinculados a un sector político determinado. Cuando no necesariamente es así. Entonces, ¿cuánto se está confundiendo una cantidad de elementos? Sí, creo que la primera categoría que habría que definir es izquierda y derecha, que es cada vez más difícil de definir. Los límites se vuelven cada vez más borrosos. Yo creo que existe una diferencia, pero no estoy muy segura. Si tú ahora me pidieras, y no lo hagas, por favor, porque me va a costar mucho una definición. Yo creo que tiene que ver mucho más con etiquetas, con identificaciones personales, con los valores, con aquellas cosas en las que uno cree. La identificación partidaria ya es otra cosa, y ahí me parece que es inmoral. Quiero decir que si por pertenecer o decir uno que vota un partido, uno recibe más o menos apoyo, yo creo que es algo que ronda la corrupción y que debe ser denunciado. Si tú me preguntas si yo lo he sentido en mi literatura, te diría que no. No lo he sentido, de pronto es una ingenuidad, pero tiene que ver también por una postura ante la profesión. Yo tomo mi literatura con un sentido hiper profesional y trato de hacerlo con un eje que es la literatura sin herir, lastimar o sin pararme sobre la piel de otros. ¿Esto implica que nunca voy a lastimar? No, porque uno no puede vivir y mucho menos escribir sin herir a otros. Eso implica que no habrá intencionalidad en escribir para dañar o para sacar provecho. Por lo menos no me voy a ir nunca a criticar a un colega. Entonces yo creo que eso también me ha valido un respeto. Si se me han abierto muchas puertas, no. Pero yo quiero que mis puertas se abran por mi trabajo. No me interesa decir qué voto ni cuál es mi ideología, que mi trabajo hable por mí. Por ejemplo, quien ha hablado en contra del sector dominante, si querés, ha sido Mercedes Vigil. Y la han matado. Estés o no ha de acuerdo con ella, no importa. Pero no le han perdonado que sea tan directa en sus opiniones. Sí. Y ya antes, cuando se la nombró Ciudad de Montevideo, se la atacó muchísimo. Yo quiero decir, con Mercedes Vigil tengo muy poco trato, pero debo decir que la respeto en primer lugar porque es una colega. Y solo por ser una colega yo debo abstenerme de hacer críticas, y mucho menos críticas virulentas como las que hubo en su momento. Por lo que te decía hoy, Jaime, porque al estar todos trabajando en lo mismo, cuando uno hace una crítica negativa, nunca sabe hasta dónde se deslizan las bajas pasiones. La envidia podría ser una baja pasión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y súper éticos con esto. Entonces, sin entrar a valorar lo que Mercedes dijo con respecto a la senadora Topolansky... O comentarios anteriores también, porque no es nuevo. Yo creo que dentro del mundo de la literatura, lo primero que nos debemos es respeto entre colegas. Después, cómo cada uno actúa y cómo cada uno se exponga, depende. Eso ya no me puedo meter porque es privativo. Yo trato en ese sentido también de ser respetuosa porque son estilos distintos. Pero respeto es lo primero. Tenés todas las semanas una columna en la página en la revista Galería hace ya unos cuantos años. ¿Qué significa? ¿Cuánto sentís que es complicado para ti desde el punto de vista creativo todas las semanas estar escribiendo sobre algún aspecto vinculado a la realidad, por ejemplo? Es tremendo. Hoy tengo que escribir la columna para la semana que viene y lo que lleva más tiempo a veces es pensar sobre qué escribir. La columna de Galería ya tiene ocho años, cuatrocientas y pico de columnas, además ininterrumpidas, cada semana. Y las personas que ven esa paginita pensarán que uno la hace en una horita. Y a veces son dos o tres días de trabajo, pero jornadas completas de trabajo, que implican pensar, escribir y luego pulir, porque en un texto tan breve de cinco mil caracteres con espacios, el concepto tiene que salir lo más redondito posible. Entonces, uno tiene que expresar una idea y expresarla con la mayor belleza o la mayor, de alguna manera, estética posible. En tan poquito espacio es un trabajo de orfebrería. Entonces, lo primero es que surja la idea. Y luego darle el tono. Estoy convencida de que una de las razones por las que esta columna se ha mantenido ha sido el apoyo de los lectores vinculado a dar en un tono justo que requiere la revista. Galería es un producto muy particular que nadie lee, pero que lee todo el mundo. Y que atraviesa los segmentos sociales todos y culturales todos, porque de pronto queda en una sala de espera, porque de pronto queda en un sillón de una casa, el producto es muy bueno en calidad, entonces hace que la revista perdure. Y eso hace también que haya que escribir con muchísimo cuidado para no, entre otras cosas, pisar otro territorio, que es el del semanario, búsqueda, que es quizá con contenido más político. Entonces, encontrar ese tono justo en el que uno no caiga en la frivolidad absoluta, pero tampoco en la solemnidad absoluta, un justo equilibrio me parece que ha sido el secreto para que nobleza obliga a prosperar a través de los años. Y ojalá sean muchos más. Hoy mencionaste al pasar el tema de la literatura femenina o feminista, que ha estado, sobre todo en los 90, tuvo una gran explosión, y le sigue rindiendo el reclamo colectivo a muchas escritoras. ¿Tú has estado apartado de eso? Sí, me he apartado a propósito. Sí, me consta. Eso ha sido un ejercicio voluntario, más allá de que he integrado, sobre todo en el exterior, algunas mesas con escritoras o encuentros de escritoras. El premio de Sor Juana Inés de la Cruz se da a escritoras. Y por lo tanto no es que signifique un rechazo de vincularme con... Que lo ganaste en México. En 2006, sí, en Guadalajara, en México. No, lo que yo he tratado de apartarme es de esa etiqueta fácil que se coloca a veces con escritura, que trata asuntos de mujeres, que no sé qué bien que son los asuntos de mujeres, pero bueno, y escrita para mujeres. Tratar de conquistar ese público femenino o de escribir pensando solo en ese público femenino. No, y son militantes feministas escribiendo sobre el feminismo. O a veces una militancia. O historias que justamente fortalecen esa idea feminista. Claro. Pero tú fíjate, Jaime, justo ayer tratábamos esto. El amor en los tiempos del cólera, para volver a Gabriel García Márquez, es un libro que habla de amor y del amor en todas sus manifestaciones posibles, del despecho, de la espera, en fin. ¿Podría ser literatura femenina? Cuando Mario Vargas Llosa describe la violación del personaje de Urania en la fiesta del Chivo, que realmente es fantástica la descripción porque está vista desde adentro del cuerpo de una mujer, y que no sería raro que Mario Vargas Llosa hubiera tenido la colaboración, la lectura de alguna mujer para afinar esa sensación tan brutal que es una violación. ¿Podemos decir que esa es una escena femenina o feminista? No. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a quitar la etiqueta y hablar de buena o mala literatura, porque tampoco hablamos de literatura masculina. Claro. Yo quiero apartarme de eso, ¿sabes? No quiero meterme en esa rosca de literatura, de género, escribir solo para mujeres sobre cuestiones de mujeres, porque me parece que empobrece y también limita mi libertad y mi creatividad. Lo que pasa es que está lleno de esos colectivos. Está el tema de los colectivos que también están queriendo modificar el idioma, tomar lenguaje inclusivo, el sacar determinadas formas o cambiar determinadas palabras. Entonces, si entramos a sumar colectivos que se sienten discriminados, estamos en recortes de la libertad permanentes. Y si entramos a ver qué es lo políticamente correcto en cada caso, no escribimos más y no hablamos más. Exacto. Porque cada cosa que uno dice, uno siente que alguien puede caerle por algún lado y sentirse tocado o sentirse lastimado. A esos colectivos hay que agradecerles. Yo, en particular, a los movimientos feministas, claro que hay que agradecerles. Y las mujeres tenemos que reconocer, porque lo que reivindican es la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que yo pido? Igualdad de oportunidades. Después que mi trabajo se sustente por sí solo, pero la oportunidad tiene que ser la misma. Y entonces yo creo que en ese sentido los movimientos feministas, cuando no se han exacerbado y se han convertido en movimientos, digamos, contra los hombres, que yo creo que no va por ahí. La idea es complementar, es sumar, es trabajar juntos y no pelearnos con la otra mitad de la humanidad. Pero a esos movimientos feministas las mujeres debemos agradecerles. Y a las mujeres escritoras también debemos agradecerles porque han abierto camino. Y permiten que los que venimos después podamos darnos el lujo de decir yo lo que quiero es igualdad de oportunidades, déjenme trabajar. Pero es porque otros han hecho el trabajo duro antes. A raíz del blog del Observador que publiqué hoy vinculado a todo este incidente que involucra el cese de Carlos Liscano como director de la Biblioteca Nacional, tuve que volver a escuchar parte de la entrevista con Liscano en ese mismo lugar hace poquito menos de un año. Y allí Liscano se sentía defraudado, como integrante del Frente Amplio que es, de la poca bolilla que el propio Frente Amplio le ha dado a la cultura, como que se ha preocupado más por otros asuntos y no a la cultura. De hecho dijo, en cinco años un solo legislador del Frente Amplio entró a la Biblioteca Nacional. ¿Tú sentís que, teniendo en cuenta lo que uno podía suponer que el Frente Amplio iba a hacer con la cultura, cubrió las expectativas generadas? Yo creo que hemos mejorado muchísimo, Jaime. Hay una cantidad de posibilidades que antes no existían. Los fondos concursables, por ejemplo. Lamento no tener aquí, pero hay datos, porque una de las cosas que ha hecho el MEC concretamente ha sido construir estadísticas muy bien hechas, en algunos casos incluso con equipos multidisciplinarios de Humanidades y de la Facultad de Economía, para que no fueran solo percepciones, sino que estuviera sustentada en realidad. La encuesta de consumos culturales. Exactamente. Y a mí me parece que sí, que hemos avanzado y que nos hemos profesionalizado mucho y que se habla con menor pudor de la cultura como un derecho del creador, derecho del que tiene que vivir de esa cultura, sea lo que sea que haga, para que realmente sea una profesión y no una actividad de fin de semana. Para que los escritores no tengan que estar haciendo trabajos que a veces no solamente los entristece, sino que los frustran, los agrizan y terminan por matar su creatividad. O sea que yo creo que las cosas se están haciendo mejor que antes y que se podrían hacer muchísimo mejor todavía. Con respecto a lo de la Biblioteca Nacional que acabas de nombrar, hace ya un par de añitos que no voy, pero estuve asistiendo con bastante asiduidad por el libro de Susana Soca. Y la Biblioteca Nacional es un territorio muy complejo para valientes, el que se meta a dirigir la Biblioteca Nacional es porque tiene que tener una vocación de servicio muy grande porque ahí sabe que no va a cosechar demasiada felicidad y porque el trabajo es extenuante. Yo las últimas declaraciones que le oí a Carlos Liscano un par de semanas antes de su remoción tenían que ver con su indignación por cómo estaba la fachada de la biblioteca llena de afiches y pintadas. Él dijo que ya no gastaba un peso más en limpiar la biblioteca, que se iba a dedicar al interior, que ha mejorado mucho. Hay que trabajar, pero muchísimo... Cuando yo estaba trabajando con Susana Soca recuerdo que había gente que robaba las bombitas de la sala de lectura o los enchufes de la pared. Entonces se cansaban de reponerlo. No solamente hay que pedirle a los funcionarios, hay que pedir también a la comunidad que quiera y se apropie de esos lugares que son de todos nosotros. Cuando Carlos Liscano salió a hablar acerca de esta indignación que tenía, yo pensé que tenía muchísima razón y que había que apoyarlo. Y lamento muchísimo desde mi pequeño lugar que era esta columna de galería no haberlo hecho en su momento. Porque también lamento ahora su remoción, entre otras cosas, porque no sé si alguien ha dado explicaciones. No, hasta el momento no. Entonces... Es más, ayer infructuosamente estuve tratando de hablar con autoridades del MEC y no lo logré. Entonces, supongo que a Carlos Liscano se las habrán dado. No, tampoco. Entonces, Liscano en primer lugar las merece y las debe tener, tiene su derecho, pero nosotros como ciudadanos debemos exigirlas. Porque la Biblioteca Nacional o el Canal del Estado, el Canal 5, son de todos nosotros y los sustentamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y sean cuáles sean los motivos, las autoridades de turno no pueden hacer esos cambios drásticos sin dar explicación a la comunidad. Lo que sí hizo el director general del Ministerio de Cultura fue llamar a una funcionaria para que retirara de su página de Facebook todas las fotos que sacó Liscano denunciando la mugre de la fachada. Bueno, entonces, quizá el problema venga por ahí entonces. Pero yo estoy esperando esas explicaciones. Conozco muy poquito a Carlos Liscano. Quiero decir esto porque siempre aparecen suspicacias. Pero le manifiesto toda mi solidaridad porque ninguna persona merece ser retirada de su cargo sin que le expliquen por qué. Y nosotros, ciudadanos, también tenemos que exigir que nos expliquen. Lo había ratificado hace un mes y medio. Hacía muy poquito. Era más fácil no haberlo renovado. Y chao. Gracias, Claudia. No, gracias. Que pases muy bien, ¿eh? Un placer, Jaime. Cartagena. La novela de Claudia Mengual está en todas las librerías editada por Alfaguay.